Con un amigo pues teníamos la idea de recorrer el río Amazonas en Calla, los dos, y luego de seis meses él tomó la decisión de que no iba a continuar, que esa idea de realizar la expedición en Calla tuviera un impacto más fuerte, poder dar a conocer las problemáticas que tiene la selva amazónica o el río Amazonas, como es el tema de las basuras, como es el tema de la deforestación a la ribera del río. El día que arranqué Machu Picchu fue como uno de los momentos más gloriosos hasta ahora en mi vida, y ahí fueron alrededor de 222 kilómetros. Bueno, la llegada a Leticia pues fue algo maravilloso porque llegar, ver el sitio donde uno arrancó, ver que uno estaba llegando victorioso, haber sorteado la primera etapa, que se sabía que era una de las etapas más difíciles por las condiciones del terreno, cuando se iniciaba en Leticia y se terminaba en Belén-Dupará, llegar a la desembocadura del río Amazonas en el océano Atlántico. Hasta que llegué a una pequeña comunidad, un caserío, y en esa me dijeron, mira, aquí al lado hay un espacio donde te puedes quedar. Entonces ahí fue donde armé el campamento ese día, eran las cuatro de la tarde. Fue cuando sentí el ruido de un motor grande, un motor 300, que se iba acercando pero nunca pensé que se iban a acercar hacia donde yo estaba. Eran alrededor de nueve a doce personas fuertemente armadas, hombres, todos. Tenían, vestían prendas tipo militar. Yo revisaba todo lo que yo llevaba en el calla, destruían partes del calla, me colocaron dos armas en la cabeza, una por este sector, otra acá. Me decían, colombiano, donde usted levante la mirada cuando nos vamos a ir, nosotros lo matamos, lo llenamos de plomo. Yo recuerdo que escuché el sonido del motor cuando se iba, y en ese momento caí inconsciente. En todo ese proceso, mientras buscaba a Salomón, miraba a mi alrededor, logré encontrar el spot nuevamente. Ahí empecé a tratar de mandar la señal, encendí el spot. Cuando ya logré ver que la señal salió, ya empezó para mí un parte de tranquilidad, porque sabía que por lo menos ya sabían que me había pasado algo, que había las posibilidades de un rescate. Las esperanzas se acababan. Luego sentí el ruido de un motor. Levanté la mirada y venía el bote de la marinada. Brasilera. Cuando vi que el bote de la marinada se vino hacia mí, caí, me desmayé. Ellos me llevaron al puesto de salud, fui atendido y me empezaron a contar a qué hora les había llegado la señal, todo. Y ahí me comuniqué a los dos días con mi familia, porque la comunicación era muy difícil allá. Hoy puedo decir que gracias a este dispositivo, a este spot, estoy en casa estoy vivo. Tengo una nueva oportunidad de vida. Gracias a este spot, yo regresé a casa.